Ana Díaz Tortuero, Secuelas de la Guerra. Me llamo Jerónimo Díaz de Santos y procedo de una familia modesta del valle de Cabuerniga de Cantabria. Y nunca olvidaré el día del 18 de julio, el día que estalló la sublevación militar que encabezaba el general Franco. No sabíamos nadie que estaba pasando. Hay que pensar que en aquel tiempo no había medios de comunicación. Toda la información que se iba teniendo era por medio de alguna persona que saliera afuera o viera algún forastero que venía del pueblo. Los vecinos del pueblo venían a mi casa a la hora que daban las noticias para informarse de lo que estaba ocurriendo en España, que no era otra cosa que una guerra civil entre españoles. Yo estaba a punto de licenciarme de la mili, por entonces que duraba tres años, cuando estalló el mal llamado alzamiento nacional y a los tres años de servicio militar le tuve que añadir los algo más de tres años de guerra. Yo nunca me había metido en política, por lo tanto no tenía preferencias por ningún bando, aunque simpatizaba con la República y con el PSOE. Para mí fue lo más natural hacer la guerra junto al régimen establecido y incender la legalidad vigente por entonces. Además no había otro remedio, era militar en la zona republicana. Enseguida me incorporé al ejército o más bien fuimos llamados a fila. Yo pertenecía a la parte republicana de Madrid, por lo que tuve que poner rumbo a Rusia para aprender a volar aviones rusos. Me encantaba volar mi avión de caza ruso. Se llamaba Policarpo I-16. Nuestra base aérea estaba en San Javier, Murcia. La etapa de la guerra fue para mí, como a muchas tantas personas, fue una de las situaciones más aterradoras de mi vida. Era un tiempo en el que estábamos separados de nuestras familias. No sabíamos si podían estar bien. Así que fue transcurriendo el tiempo, meses de guerra, combates y más combates, en los que veía ser heridos por todas partes. La gente lo pasaba realmente mal. Son todas estas terribles imágenes de tanto en tanto me vienen a la memoria como pesadillas que me persiguen. Momentos de dolor, situaciones injustas, terribles muertes, lágrimas de impotencia mezcladas en un borroso de recuerdo. Tras pasada la guerra civil, con Franco y una dictadura, yo seguía viviendo en Madrid. Hasta que un día me llamaron para que me presentara a una hora y día determinado en la comisaría de policía de Madrid. Pero imaginándome que era, ya que había participado en la guerra por parte del bando republicano, entonces mandé a un amigo para que se informara de por qué se estaba citando a gente. Al final, mi amigo consiguió saber que se estaban llamando a las personas del bando republicano para mandarles a trabajo esforzado. Cuando me enteré, me alisté a la legión. Una vez alistado, el gobierno por entonces no pudo evitar que me fuera a África con la legión. África, un continente como ningún otro en el que parece que es un mundo diferente. Divisada por primera vez la ciudad española de Ceuta. Tras once horas de viaje en el tren estrella desde Aranjuez, llegamos a Algeciras, la primera tanda de reclutas que nos debíamos incorporar a filas para cumplir nuestro compromiso con la patria. Bajamos del tren como una marea humana dirección al puerto para embarcarnos en el ferre, que nos llevaría a Ceuta. Nos enseñaban a manejar con estrella tanto el armamento individual como el colectivo con el que contábamos. Desmontábamos y montábamos las armas con los ojos cerrados. Defendíamos y hacíamos emboscadas, patrullas. Sabíamos orientarnos por medios naturales y estábamos perfectamente capacitados en todo tipo de instrumentos de orientación y uso de mapas, etc. Tres años después, volví a Madrid y aunque seguía vigilado por la segreta, me hacía visitas de vez en cuando. Empecé a trabajar de empleada en la librería Villegas. Pero esta librería cerró y me quedé sin empleo. Yo era una apasionada de los libros, me encantaba leer. Entonces decidí empezar a vender libros casa por casa para conseguir dinero para sacar a mi familia adelante. Hasta que finalmente decidí crear mi propio negocio con dos empleados en la calle Viriato, entre los años 50. Me encantaba mi negocio, ponía mucha ilusión y empeño en él. Y gracias a eso mi empresa fue creciendo, al igual que mis hijos, ya que empezaron a ayudarme en el trabajo y gracias a todo ese esfuerzo lo que empezó a ser un negocio de librería. Con dos personas, se convirtió en una empresa de más de 100 personas con cinco librerías, entre Madrid, Andalucía, Barcelona y Santiago, al final de la década pasada. Yo cada vez, debido a mi edad, fui dejando más el trabajo a mis hijos José Manuel y Joaquín, para que ellos se recuperaran del negocio. A mis 80 años de edad, mis hijos y yo decidimos fundar una editorial, la editorial Ediciones Díaz de Santos, al igual que la librería que se llamaba Díaz de Santos. Especializada en libros técnicos y de ciencias, yo poco a poco fui dejando mis responsabilidades al frente del negocio. Aunque teniendo 80 años, seguía levantándome a las 6 de la mañana para ayudar en todo lo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!